Música Música Hola, buen día, soy de la cooperativa La Terre, estamos en la casa de gobierno vinimos a entregar un petitorio para que nos atienda el gobernador Suárez porque venimos a defender una ley que los funcionarios mismos votaron para que la cooperativa esté trabajando hasta el 2022 y en ese trayecto remataron la fábrica y estamos defendiendo eso porque es nuestro puesto de trabajo y porque son más de 100 personas trabajando y van a ser más de 100 familias que van a quedar sin un sustento por eso venimos a reclamar esto y para que nos atienda el gobernador Música Hola, buenas, mi nombre es Matías Martínez, soy un trabajador más de la cooperativa La Terre Bueno, yo empecé hace dos años a trabajar, la verdad que me pone muy enojado esta situación porque nosotros básicamente en esta etapa de pandemia estamos trabajando y con todos los compañeros que acá están presentes todos tenemos familia, todos tenemos nuestras obligaciones, todos tenemos nuestros proyectos yo estoy estudiando, mi esposa va a estar, está embarazada de tres meses y la verdad que no me parece justo que estén jugando con nuestra fuente de trabajo le pedimos por favor al querido gobernador que se ponga un poco la mano en el corazón ustedes ya tienen un puesto de trabajo y está asegurado en cambio nosotros venimos hoy día a que ustedes respeten nuestro puesto de trabajo y respeten sobre todo la ley que estamos hoy día promulgando básicamente necesitamos este trabajo hay un montón de familias que están muy necesitadas hay chicas que son madres solteras hay muchos estudiantes en la facultad hoy día presentes y la verdad que nosotros necesitamos el trabajo no quiero redondear mucho sobre el tema pero necesitamos que el gobernador se ponga la camiseta por el pueblo y por el estado y que pueda obrar a favor de nosotros Buen día y gracias por haber venido bueno acá ya entregamos el petitorio ya tenemos el número de expediente para ver cuándo lo van a atender porque no se están haciendo audiencias por el tema de la pandemia así que bueno, esa es la información que tenemos para darle muchas gracias por haber venido no, es la primera vez que nosotros venimos acá a la casa de gobierno a pedir, a traer el petitorio para ver si podemos hablar con el gobernador cerro respuesta, solamente entregaron el papel sí, por el momento sí, hemos entregado la nota y esperar, viste, que a ver qué pasa si el gobernador lo atiende o cuándo va antes de noche ¿y ustedes creen que por ahí el gobernador pueda tener algún tipo de consideración con ustedes con respecto a esta lucha que sigue todavía en la legislatura en la legislatura, digo, en el Poder Judicial? yo creo que sí, estamos esperanzados a que si los poderes que lo reciban o algún funcionario pero sería bueno hablar con el gobernador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!